Yo, de lejos que ubico, le saque la caca al chico chico, choque da jaqueca, a mí una mueca lloras como Kiko. Tú no sabes lo que yo trafico, el hipopo te fabrico, te aplico y duplico mi chakra con chuca, gritos de verdad. Me voy a presentar, me dicen el guerrero, la luz de monkey blazo y la sombra de cancerbero. Y matas a nadie con campanita que compite, te falta sopita y salta, tú no machuca el vivero. Deben, de dame banda, estoy fundido, eso va pa' los chicos, chico chaca que están imitando ese flow mío, mío. De cotorra te traje un río, de inteligencia un arroyo y un mar de nueva ala, vale otra ascendido, intelecto inefable. Soy demasiado inteligible, casi inalcanzable, de tal liebre que Jesús te libre. El envidiable que hace que tu coeficiente vibre, me dicen la fiebre, soy un trocheta de alto calibre. Diablo, creo que no tengo dirección, el movimiento paralelo, dijo Rambo, matar gente es la misión, separar de la realidad de la ficción. Los alienígenas no existen y al Perfer se le acabó su perfección. Cógelo con calma, tu muerte la porto en mi palma. Yo sé que tú metes mano y que hay saltos que te reguardan, pero conmigo se te fue en la yarda, porque soy el dineral, un débol infernal que perturba tu alma. Quieren imitar, pero no pueden. Yo soy el chacacaca a la pared, todos y tú ustedes. Antes estaba batido, ahora estoy sonando en las redes. Ustedes no son calle, ustedes no son calle. Quieren imitar, pero no pueden. Yo soy el chacacaca a la pared, todos y tú ustedes. Antes estaba batido, ahora estoy sonando en las redes. Ustedes no son calle, ustedes no son calle. Ando cazando alienígenas como hace androme del brujo con brújula que porta cólera y te putrará con letra en brújula. Gente atónica queda cuando aprueba mi música. Viene un alien, la soba, lanzó plomo, su velorio. Y ya repito, te puedo violar como el prototipo. Soy un prostituto de otra galaxia, un estereotipo. Microbio, tú me copias, obvio que si te hace rico es por ese flow. Chacacaca que al chico, chico igualito. Quiero guerra, inhalé un porro, lloré por la tierra. Toqué la guitarra y veo que los imitadores se aferran. Dándole zurra, todo el que a mí la puerta me cierra. Soy un perro y el tal experimento es mi única perra, copiador. Te va a mansarte, la nueva es el mejor. Tú eres vampiro, yo soy sol, bicicleta versus trator. Para ti no habrá látima ni perdón. En qué sueño tu vida es que un alien ha podido ganarle a un depredador. Soy el choquechuki que machaca los cheques de Checa. No choco y si choca un dineral cantando, epa. Chico, chico, no choques pa' que la maca contrabando. Choque es dineral, te están plagiando. Quieren imitar, pero no pueden. Yo soy el claca, claca, la pared todito ustedes. Ando estaban batiendo, ahora personas no en las redes. Ustedes no son calle, ustedes no son calle, quieren imitar, pero no pueden. Yo soy el claca, claca, la pared todito ustedes. Ando estaban batiendo, ahora personas no en las redes. Ustedes no son calle, ustedes no son calle. Choque es dineral, chaca, chaca. Hobby el neyco, el black. Marta la kichi, puesto pa' los míos record, ya. Chico, 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 chico. Chico, 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 chico ¡Gracias!